Morro, aférrate, vienen cosas bien duras, men, pero aférrate, sigue trabajando por tus sueños y lo vas a lograr, no te rajes, que vienen cosas grandes Es mejor fracasar Es easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard I'm dying for And no religion Y no te van a dar algo por tu cara bonita Y a mi tampoco me la dan por mi cara bonita Yo cuando empecé, ni una grafica, ni una capturadora, nada Ponte a trabajar 5 años, todos los días, sin vacaciones, durante 5 años, el día de tu cumpleaños, trabaja En Nochevieja, trabaja Tu madre está en el hospital, trabaja ¿Vale? Tienes vida privada, tienes pareja, te la van a destrozar Trabaja, trabaja ¿Vale? Y luego cuando te manden el mando Sabrás por qué te lo han mandado y por qué te lo han dado gratis I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet Sat by the river and it made me complete Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin I came across Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Y si me equivoco Y si hago el ridículo Y si me veo como un tonto Y si me rechazan Y si no sé de lo que estoy hablando Y si se da cuenta que estoy nervioso Que así no Cree en ti Cree en ti con toda la fuerza de tu corazón Que si Dios puso un sueño en tu corazón Es porque puso toda la capacidad Para que ese sueño pueda ser una realidad Así que nunca permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma Tú naciste para algo mucho más grande Los sueños tienen que ser la realidad Quien no arriesga no gana Tienen la misión de poder construir su destino y también el de la sociedad No se rindan Trabajen día a día realmente Con mucho esfuerzo, disciplina Capacitándose Y es que así van a alcanzar sus metas personales En cuanto a su profesión Su desarrollo personal Y todo aquello que quieren construir A veces tropiezas y tienes que saber levantarte Como dijo, por ejemplo, Martin Luther King Jr. Él dijo, si no sabes volar, corre Si no sabes correr, camina Si no sabes caminar, gatea Pero nunca te detengas Siempre hay que seguir para adelante Nadie nos valorará Si no lo hacemos nosotros Primero Terminaré con Cervantes Y su Don Quijote Que desde su mente soñadora Y por momentos lúcida Decía Como no estás experimentado En las cosas del mundo Todas las cosas que tienen algo de dificultad Te parecen imposibles Confía en el tiempo Que suele dar dulces salidas A muchas amargas dificultades ¿Cómo consigo hacerlo? Aguantando los golpes Como vienen Yo como rayos Y escupo truenos ¿Ok? Porque soy Mister Increíble No Mister Más o Menos O Mister Mediocre ¿Sí? Mister Increíble Para empezar Lo más importante es la mentalidad La mentalidad con la que afrontas El objetivo que tú quieres cumplir Tú no estás acojonado Por la selectividad La selectividad está acojonada por ti ¿Sabes por qué? Porque va de durita De hostias Tú no la aprueba nadie Qué duro es Y luego va a hacer el ridículo Luego va a hacer el ridículo Porque vas a llegar tú Y vas a sacar lo que te apetezca Vas a sacar un 9, un 10, un 11, un 12, un 13, un 24 ¿Vale? La selectividad te tiene miedo a ti No le tienes tú miedo a la selectividad Hostia Hostias Qué duro es bachiller Qué duro es la selectividad ¿Por qué tenemos que hacerla? Vamos a parar con este pensamiento Por favor La selectividad hay que hacerla Porque está en el calendario de la liga Se tiene que jugar el partido No es duro ¿Sabéis lo que es duro? ¿Sabéis lo que es duro de verdad? El que está delante del papel ¿Sabéis lo que es duro? La que está delante del papel ¿Sabéis lo que es duro? Sois vosotros Los más duros de esa clase Sois vosotros LeBron James comparado con vosotros Es una puta mierda Es una mierda Es LeBron James De los cojones Escuchadme una cosa Sois el Real Madrid Durante esa semana Sois el Real Madrid Me da igual que seas Del Elche Del Atlético Del Barça Eres el puto Real Madrid De los alumnos ¿Por qué? Porque hasta que el profesor No pita Hasta que el profesor No te manda a tomar por culo Tú te quedas ahí Nadie nos valorará Si no lo hacemos nosotros Primero Como no estás experimentado En las cosas del mundo Todas las cosas que tienen Algo de dificultad Te parecen imposibles Confía en el tiempo Que suele dar dulces salidas A muchas amargas dificultades Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Si entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Vamos